Aquí viene la piedra corriendo, atención, atención, la primera piedra volcánica que veo correr por aquí, en otros lugares, vemos la piedra volcánica esta impresionante, está súper caliente, súper caliente, es que por dentro está al rojo vivo, por dentro podemos ver que está al rojo vivo, increíble esta roja volcánica que acaba de caer por aquí. Señores, primero tocando, por primera vez tocando una piedra recién hecha al horno, Dios mío, pero por fuera está, esta piedra volcánica, vemos allí que se va a descender más, la palmera pues ya no va a sobrevivir lógicamente, pero aquí vemos como la lava engulle todo, absolutamente todo, incluso pistas y todo. Es increíble, es increíble, madre mía, es la primera piedra volcánica que fue recién salida del horno, pero es que es increíble el calor que conserva aún, impresionante, todo, lo arrasa todo, la torre y todo. Es increíble, ahora se empieza con una pequeña brisa, esto para el fuego pues sería algo, otro añadido. ¡Gracias!